Este momento, este grato, un momento que pasaron los adultos mayores ayer, con la fiesta, con todo lo demás, en el previo sindicato de empleados de comercio, a contarles de que hoy el periodismo sanjuanino está sufriendo, lamentando una enorme pérdida, porque en la madrugada de hoy falleció Mario José Castro. Bueno, el gordo Castro, como todo el mundo lo conocía, ese enorme relator que tuvo la provincia de San Juan, sobre las 3.30 de la mañana aproximadamente, dejó de existir, él estaba internado, hacía un par de días, por una pulmonía bilateral, y dejó de existir en la mañana de hoy. Mario Castro es de esos relatores que dejaron marcada una implonta, ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Observen ustedes las fotos de Mario Castro, porque Mario Castro fue un relator de los pocos relatores. Estos son los relatores que yo, ahí está relatando boxeo, que hicieron relatos de todos los deportes. Relataba fútbol, ciclismo, boxeo, hockey, suelo patine, básquet, voley, de todos los deportes. Porque hay algunos relatores, la mayoría de los relatores que se especializan solamente en hacer un deporte. La mayoría son relatores de fútbol. Pero Mario Castro era un relator de todos los deportes. Y lo digo porque yo trabajé muchos años con Mario José Castro, hemos compartido muchísimas transmisiones, hemos compartido muchísimos viajes, muchísimas experiencias allí en Radio Colón. y era realmente un relator, pero de lujo, porque además tenía un estilo propio, muy particular, porque no copiaba, no imitaba a ningún relator y tenía sus propias frases que él decía. El característico perfume de gol de Mario Castro, cuando había una jugada de gol y decía hay perfume de gol en el estadio, hay perfume de gol. O el de la cabecita levantada, avanza con la cabecita levantada. O está el jugador cruzando la línea del Ecuador. O en este momento calesitea, cuando hacía la gambeta o el dribbling, el jugador, o el rodeo para salir jugando por otro lado. Bueno, ese tipo de frases. O por ejemplo, las transmisiones radiales. Recuerdo cuando hacíamos el ciclismo con Mario José Castro, que el característico ¿Estás en sintonía? ¿Estás en sintonía? Bueno, ese tipo de cosas que lo hacían distinto, diferente a Mario José Castro. Recuerdo, por ejemplo, hacíamos una... Hasta en la publicidad, cuando hacíamos las transmisiones en el hockey, por ejemplo, había la publicidad del seguro. Seguro para el automotor. Entonces, Mario Castro decía... Yo hacía alguna acotación sobre el partido, un cambio, alguna modificación, o el tiempo de algún gol, y me decía, ¿seguro, Mar? Y le decía, ¿seguro? Y esto era algo que identificaba las transmisiones, le daba otro tinte, otro color. Mario José Castro, que trabajó en Radio Sarmiento. Yo tuve la oportunidad de compartir con él, iniciar, dar mis primeros pasos cuando Mario Castro era el jefe de deportes en Radio Sarmiento, allí por fines de la década del 90, en los 88, 87. Y después, trabajar ya en Radio Colón, cuando, allá por el 2000, hasta el 2013, 13 años, ininterdumpidos, trabajando con Mario José Castro en el fútbol, haciendo comentarios o vestuarios, en el ciclismo haciendo los tiempos, en el hockey también haciendo lo que era vestuario. Pero con Mario José había que estar preparado para hacer de todo, porque relataba todos los deportes, y esta es la diferencia que quiero recalcar con la mayoría de los relatorios. Nos ha dejado Mario José, que era un tipo además muy querido, porque generalmente a veces los hinchas cuando pierden su equipo se la agarran con el periodista, con el relator, con todo el partido. Mario, íbamos a cualquier cancha, todo el mundo lo saludaba, lo abrazaba, le daba la mano porque era un tipo muy bonachón, de una gran bonomía, que lo conocía de todo el mundo, que tenía buena onda con todo el mundo. Bueno, y en esta relación de ser compañeros, de que haya sido mi jefe, durante mucho tiempo también, tipo recto, lo que hablaba se cumplía, lo que te prometías se cumplía. Era realmente un placer haber trabajado con él y haber compartido todas estas cosas. Un gran saludo para la familia, para Maxi, para su hijo, con el que también tuvimos la oportunidad de trabajar, porque él le fue dejando su legado. A Maxi, que también es relator, el sentido pésame y la pronta resignación para toda la familia de Mario José Castro, que estuvo en Sarmiento, pero que trabajó muchos años en Mendoza, en LB10, en Radio de Cuyo, y después volvió a San Juan, volvió a Radio Colón, porque se inicia en Radio Colón Mario José Castro como telefonista. Mario José Castro era el telefonista que había en Lardario y le gustaba tanto, le apasionaba tanto el Lardario, el relato, que de a poco se fue metiendo y fue aprendiendo del oficio y después fue el más reconocido relator de San Juan y te diría también de Cuyo. Y con estilo propio, esto lo recalco porque hay otros periodistas que han trascendido, pero imitando a alguien. No, Mario José Castro tenía su impronta, su personalidad, su propio estilo. Por eso el recuerdo desde aquí, desde lo que pasa de Sonda TV. Pausa. Después volvemos para contarles más de lo que pasa en Sonda TV.